Buscaban desde ayer a quien había desaparecido y que presuntamente lo había arrastrado el río Fonseca. La Dirección General de Bomberos y Policía Nacional se presentaron al lugar donde según las versiones de algunas personas, el sujeto habría sido arrastrado por las corrientes del río, por eso se desplegó la búsqueda desde Santa Lucía hasta el municipio de Boaco. Para fortuna de los familiares, las afirmaciones resultaron falsas, pues el sujeto no se lo llevó el río, sino había seguido parrandeando. Arlen Flores Rodríguez, el nombre del supuesto ahogado de 29 años de edad, originario de la comunidad Los García en el municipio de Santa Lucía. Llegar al punto, encontramos que era una falsa alarma, el muchacho andaba en estado de ebridad y fue una falsa alarma. Aquel, él tomó alguna medida que se refugió en el río, pero los otros que andaban con ellos, pues nos lo encontraron. Me siguieron llamando a nosotros, lo cual se debería pronunciar ante este medio, pues, que deberían de ser más serios. Desde el departamento de Boaco, para Crónica TN8, les informó César Almendares.